Paloma, Paloma, presentación de Paloma, que ella dijo se autodefinió como tremendo personaje. Me encanta, a eso voy. A eso vas a jugar. Exacto. A pasarla bien. A pasarla bien. Y compañero, porque se mete en una casa que está muy agitada y hoy el juego cambia. Bastante personaje, digamos. No sé si la gente me pregunta si yo digo me hago. Mi nombre es Paloma Méndez, soy de Buenos Aires Martínez. Estudié fotografía, pues estudié acompañamiento terapéutico dos años. Tienes que ser atento, respetuoso, comprarme ropa, maquillaje. El hombre tiene que ser atento, respetuoso y comprarme ropa y maquillaje. Soy graciosa, soy muy divertida. Bo, bo, mira mi cara en porta. Parece Camila Latancio, tiene un aire la onda, ¿no? Tiene un aire la onda Camila Latancio de la nueva jugadora. Paloma Méndez es su nombre. Paloma Méndez. Bueno, vamos a ver el ingreso. Y acá las caras ya empiezan a cambiar. Porque, ah, para, para. Se empiezan a contar los chicos. Sabrina, Denise. No se acuerdan el nombre, dicen el grandote, Mauro. El bonachón, el simpático. El tío Darío. Ingresa Florencia también. Apa. Ya las caras empiezan a ser otras. Ché, otra cosa que nos olvidamos. ¿Se acuerdan de Isabel que filtró información? Alguien hizo un hilo en Twitter con 10 veces más que filtró información Isabel. O que, bueno, quedan al debate. Y no se habló más de eso tampoco. No se habló más de eso. No te muestro el cuartón. ¿De dónde salió? Ah, qué lindo. Bueno, está medio un quilombado el cuarto. Esta era la mía y vuelve a hacerlo. ¿De qué signos sos? Paloma, podés dormir en la de Flor. Ahí está. Ahí es lo que le cuentan a Darío de que Agos abandonó voluntariamente. Agos se fue. Agos abandonó la casa ayer porque fue la partida de Dicha. Bueno, se levantó apenas, dijeron, Lissandro, y se levantó, dijo, me voy. Entonces dijeron, para, 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 para. Y dijeron, bueno, para, andá. Andá el confesionario y la frase continúa diciendo furia. Y a la media hora se fue. Para mí fue más de media hora porque acá tuvimos que contar las cuatro de la mañana. Pero, bueno, ingreso de paloma. A ver, me preparo el mate porque se venía otra noche larga. Vamos a ver juntos la paloma. Yo acá estoy viendo con ustedes, ¿eh? Hace actividad física. Ahí de vacaciones, caminando con los perros. Ella dijo, soy personaje. Soy personaje. ¿Acá dónde está? No sé. No sé dónde será, la verdad. Este, bueno. Ahí están. Poquitas fotos. Poquitas fotos como usan los jóvenes de ahora. No me acuerdo cuántos años dijo. A ver acá que tienen historias. Bueno. Frases. Frases, frases, frases. A ver. Acá está ella. Con su perrito. Divirtiéndose con su perrito. De fiesta. En una cámara de seguridad. ¿Qué te robaste, paloma? Con alguien. Que capaz que sea su padre. Haciendo actividad física. Muy bien. Novio no tiene, ¿no? No. Festejando los cumpleaños. 22 como tini. O sea que tiene 23 ahora. Y acá. Ah, Madrid. Mirá, Madrid se fue. Ah. Che, todo. Todos con plata meten acá. Con razón no me llamaron a mí. Porque ustedes no donan. Si ustedes donan a mí el gran hermano que viene. Me llaman. Bueno. La veíamos ahí. A la tercera jugadora. Que ingresó. La Palo. La Palo Méndez. Yo siento que la conozco. Che.